¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Especia en tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la Navidad del 2021. Ese desafío nos dice que tenemos que registrar cofres debajo de un árbol de Navidad. Y en ese vídeo te voy a enseñar dónde se encuentran. Así que vamos con el intro. Bueno, para poder hacer este desafío te recomiendo que vengas otra vez a la casa del Cascanueces. Ya lo habíamos visto en algún otro desafío. Y lo que vamos a hacer es que en la casa del Cascanueces vamos a tener este árbol de Navidad. Y va a haber bastantes cofres abajo. Les enseño la ubicación en el mapa primero para que puedan venir. Es aquí. Esa es la ubicación. Venimos, abrimos cualquier cofre y con eso ya tendremos nuestro desafío. Para hacer esto nada más le traemos un cofre. Ya simplemente las tomamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Muy, muy rápido. Espero este vídeo les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en un siguiente vídeo. Chao, bye.